Música Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera De que hicimos el amor tantas veces Y yeah, y yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Hola la gente de Zumba I want to take 2 minutes To share you how I feel After Rising Star Contest I am so happy This experience is changing my life It's a dream come true And now I need to continue Working hard for you guys I did not expect this competition To be that big With also the sport of Beto It's really an experience Of a lifetime And I will never forget What they did to me I have a surprise for you I decide to invite All the other finalists Zaluco, Claudio, Priscila And Carolina To be part of my masterclass So you don't want to miss it Thank you again To the next Rising Star team And you For all your support And your positive messages And for all Zin's listening You really need to try this contest Next year Can't wait to see you again I love you So much Bye bye Bailando lentamente Y a poca luz Puro me hace kung fu En la esquina del club Del club Solamente tú Con ese movimiento Y esa actitud Bailando lentamente Y a poca luz Puro beso y kung fu En la esquina del club Del club En la esquina del club Del club Puro me hace kung fu Me mata con esa actitud En la esquina del club Del club Dejemos que hablen De nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos Una noche de locura La noche entera Que hicimos el amor Tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te merece Te mereces un millón de veces